Muchas gracias, estoy en el Montevideo Shopping y ya voy a saludar a Carolina de León, la gerenta de marketing, porque se viene una nueva edición de la campaña del abrigo. ¿Cómo te va? Hola, buen día a todos, buen día a todos en piso. Es un placer tenerlos nuevamente como todos los años, Canal 12 apoyando esta campaña que ya estamos en la 39ª edición, hace 39 años ininterrumpidos de campaña del abrigo. ¿Cómo pueden hacer los que quieren sumarse? ¿Dónde se reciben las donaciones? Como siempre tenemos el contenedor, el tradicional contenedor que Kinro nos pone todos los años en el estacionamiento del segundo nivel, es el estacionamiento que da la calle Pablo Galarza y vamos a estar en horario de shopping, recuerden que con el cambio de horario de shopping estamos de domingo a jueves de 10 a 9 de la noche y viernes y sábados de 10 a 22 horas como siempre. Una de las novedades es que este no va a ser el único punto donde van a estar recibiendo las donaciones, también hay otros puntos de Montevideo donde la gente puede acercarse y así hacer su donación. Exacto, como ahora el clima, el frío está demorando un poquito en llegar, entonces es ideal para prepararnos, organizarnos, sacar todas esas cosas que no estamos usando. El lema de la campaña es dale más vidas a tu ropa, con lo cual invitamos a que durante, hasta el 25 vamos a estar acá, tradicional como siempre, hasta el 31 es la fecha de campaña, pero hay tres puntos de recolección de ropa que es el jueves 25 de mayo al mediodía, vamos a estar en Rivera y Propios, el viernes 26 vamos a estar en Gonzalo Ramírez y 21 de septiembre y el sábado 27 durante toda la tarde de 2 a 6 vamos a estar en Boulevard España y La Rambla. Esto es para facilitar a la gente que no se puede trasladar hasta acá, que sepa que en esos puntos puede estar entregando sus donaciones. Y hay otras formas de donar también, porque por ejemplo MUBI también se suma con funciones a beneficio. Sí, exacto, el domingo 28 en la función de las 2 y media de la tarde, entregando una prenda de abrigo o un alimento no perecedero, van a poder entrar a las funciones de MUBI. Y también me contabas que se van a sumar a una campaña del MEC, ¿de qué se trata? Sí, como siempre buscamos ser facilitadores desde Montevideo Shopping, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura en varias acciones y con esta iniciativa que están llevando adelante no podíamos más que ser un punto de recepción de libros donde se acondicionan y el día 26 de mayo nos sumamos a la suelta de libros. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que visiten Montevideo Shopping van a tener en plaza de comidas, en los puntos de atención al cliente, la posibilidad de llevarse un libro. De dejar, pero de llevarse. No es necesario que tengas que dejar un libro para poder llevártelo, pero en una iniciativa donde se busca fomentar la lectura, este año el Ministerio de Educación y Cultura lo hace y Montevideo Shopping acompaña. ¡Qué buena iniciativa! Con respecto a las donaciones, que ayudan a un montón de personas, ¿qué tipo de cosas fue? El que está mirando en la casa capaz que dice, bueno, lo que yo tengo para dar servirá. ¿Qué tipo de cosas son las que se pueden traer? Tienen que saber que como todos los años nosotros tenemos distintos lugares a los que ya cuentan con esa colaboración y todo lo que podamos donar, que esté en buenas condiciones, siempre es vehiculizado a una institución. Entonces tenemos a Ceprodi, tenemos al Piñeiro del Campo, sobre todo en el Piñeiro lo que necesitan es ropa de cama, joggings, ropa que sea bien cómoda para que los abuelos que están ahí puedan disfrutar también de una estadía bien abrigaditos. Después tenemos obviamente el Pereira Rosel, las voluntarias reciben todo lo que son donaciones para niños y ayudamos también a Fundación Niños con Alas. Tenemos varias instituciones que ya cuentan el Centro Morel para toda la parte de lo que es alimentos, también estamos llevando esas donaciones. Así que bueno, la idea siempre es colaborar, manos del Uruguay da lana, con lo cual si hay gente, ya hay tejedoras que año a año reciben esa lana y traen prendas tejidas y si hay alguien que tiene esa inquietud, que quiere tejer y lo que puede hacer es donar su tiempo, también es bien recibido en esta campaña. El Uruguayo siempre es solidario. Este año, ¿cómo vienen respondiendo hasta el momento? Bárbaro, la verdad que siempre la campaña ya está instalada, la gente ya sabe que llega a mayo y el shopping es un centro de recolección de prendas y abrigo, con lo cual estamos muy contentos de que una iniciativa que se sostiene en el tiempo, 39 años, no es poco, siga teniendo esa posibilidad de sensibilizar a la gente como lo sigue haciendo al día de hoy. Muchísimas gracias, un gusto como siempre. Gracias a ustedes y los esperamos. Ahí teníamos a Carolina de León contándonos todos los detalles sobre esta campaña del abrigo. Impegable. Bueno, Nadia, muchas gracias, mandale un beso grande a Caro. Gracias. Gracias.